En una revelación privada se dice que para las aguas radioactivas, ya que el aviso traerá consigo un astro y el astro traerá gases tóxicos, se debe hervir la medalla milagrosa por 14 minutos y se debe rociar esta agua sobre los alimentos para evitar su contaminación radioactiva. Esto también es para las aguas radioactivas. Esta agua puede ser ingerida directamente después de hervirla. Y una persona que le había escrito al padre Michel Rodríguez una carta diciéndole que había recibido la vacuna y estaba arrepentida, el padre Michel le recomendó también que hierva la medalla milagrosa por 14 minutos. Porque si esta medalla puede eliminar toda la radioactividad que hay en el agua, puede también hacer mucho de lo que se reciba en el organismo a causa de la vacuna. Para las personas que la hayan recibido y estén arrepentidas de haberlo hecho, pueden hacer esto, hervir la medalla milagrosa por 14 minutos. También se recomienda hacer oraciones de liberación y cortar todas las ataduras y renunciar a todo lo que hayan recibido a causa de ese pinchazo.